Hola amigos, una explicación rápida de un sistema para hacer esferas. Bueno, no me gusta mucho hacer cosas muy matemáticas, no muy geométricas, pero para que puedan tener algún punto de referencia. Hay un sistema que es bastante fácil, que es pensar en un octógono, que serían ocho caras iguales. De acuerdo, y eso es lo que sacamos de nuestro bloque de madera. De manera que, si tenemos 10 centímetros de diámetro, ya saben que tienen que aquí poner 10 centímetros para hacer la esfera. Entonces, en este caso de un octógono, hay un cálculo muy fácil, que es que cada lado tiene 0,41% del total. O sea, que si hay 10 centímetros, un lado tiene 100 milímetros, digamos, cada lado tendría 41. De acuerdo, este, 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 de acuerdo. Cada lado tiene 41 en un diámetro de 100. Entonces es el 40%, es muy fácil de calcular en otros diámetros. ¿Esto en cómo nos ayuda para hacer una esfera? Pues, agarramos una esfera, agarramos el cilindro, marcamos la misma dimensión que tenemos de diámetro. Y luego, dentro de esa dimensión, hacemos la primera línea separadora, digamos, el ecuador. Y dentro de ese ecuador, marcamos un 40%, un 41%, que sería 20,5 a cada lado. Pero bueno, simplemente centrarlo para que vean. Entonces, hacemos una línea. En este caso, esta esfera es de 6 centímetros. Entonces, 6 por 4 es 24. Pues, cada lado tiene que tener 24 milímetros. Yo agarro, marco ese centro y tengo que poner 12 acá, 12 acá. Luego, aquí tiene que haber 24. Entonces, es muy fácil luego mirar los 45 grados. Podemos agarrar cualquier escuadra o ángulos que tenga 45 y ver si lo estamos haciendo, si estamos haciendo los 45 grados. Cuando hagamos los 45 grados y salgamos bien de aquí, pues, este punto, el lateral, nos tiene que dar 24. Entonces, pueden ir mirando el lateral que haga 24, este que haga 24, este que haga 24, y así van sacando el octógono. Bien, bueno, pero esto, ¿para qué sirve ese octógono? Tiene una peculiaridad que es que nos pueden sacar tres líneas de verdad, que se llama en esto del torneado de las esferas. Una línea de verdad es donde aquí está la esfera exacta. O sea, aquí no podemos sacar nada en esta línea porque ahí ya está tocando la superficie de la esfera. Acá nos sobra, ¿de acuerdo?, material, pero acá no sobra nada. Por eso tampoco hay que empezar a trabajar aquí, sino hay que empezar acá. Pero, ¿no tenemos más referencias? Pues sí, porque si hacemos una esfera, esa esfera que está dentro de este octógono, resulta que en cada centro, aquí es obvio, ¿no?, en cada centro está tocando. Por lo tanto, la mitad de este segmento hay una línea de verdad. En la mitad de este segmento hay una línea de verdad. ¿Vale?, entonces podemos marcar la mitad de esa esfera, de ese plano, como una línea... Yo lo voy a hacer ahora a ojo, pero se tendría que hacer bien midiendo, ¿eh? Y tenemos que en esta mitad hay una línea de verdad y en esta mitad hay una línea de verdad. Si lo hubiese hecho bien midiendo, se puede trabajar al ojo. Entonces, ya tenemos tres líneas donde esa esfera es cierta, ¿de acuerdo? Ahora podemos sacar material para ir de una línea a la otra. Pero sabemos que cuando acabemos de sacar material, esa línea tiene que seguir en la superficie. Entonces vamos trabajando, pero cuando llegamos aquí, pues ya vamos muy suaves y no tocamos más. Cuando pasamos, pues hacemos lo mismo de acá. Hay que quitar mucho, hay que quitar mucho, hay que quitar mucho. Es un progresivo desde esa línea hacia el siguiente segmento. Entonces es bastante fácil de trabajar. Hay otros métodos que en cada uno de estos octógonos, de estas ocho caras, haríamos otra vez una mitad e iríamos a buscar una mitad. Si a alguien le interesa, pues verá que hay un método geométrico de eso, de sacar 16 lados, un polígono de 16 y luego seguir trabajando. Pero a mí me parece que esta, para la gente que le guste trabajar a ojo, es bastante buena para empezar a practicar, ¿no? Porque tenemos esas tres líneas verdaderas y tenemos que, aquí lo tenemos fácil porque tenemos que llegar hasta el final. Ahora no tengo mucho material, ¿no? Pero se trata de llegar a ese puntito en el centro y aquí sería lo mismo, pero cambiándolo de sitio. Y es bastante intuitivo. Podemos ver que no nos acercamos, que no tocamos y vamos trabajando. Bien, espero que les guste. Chao, saludos. Bueno, una vez que la tenemos más o menos pretorneada, se trata de girarlo de alguna manera. Ahora es tener un... Aquí quedó bastante recto. Pero bueno, de aquí se puede agarrar, tener un cepo que te pueda agarrar. Si no, con mucha suavidad se puede quitar un poco más de material. Con mucho cuidadito, porque aquí ya no está... Está simplemente por fricción. Lo que vamos a hacer, ahora vamos. Voy rozando. Fíjense que aquí Y simplemente está circulando libre, no están tocando las garras del centro. Entonces era simplemente por un poco de presión. Por eso pues lo redondeo un poco pero con mucho cuidado. Ahora tenemos que hacernos un cepo para la esfera. Hacíamos un trozo de madera de sacrificio. Vale, ya tenemos el cepo. Entonces vamos a montar la esfera. Viendo que quede centrada más o menos. Entonces cogemos aquí para no marcar. Mira. Y ahora se trata de quitar esas puntitas e igualar. Eso ya lo saben que no tiene más misterio. Entonces se va haciendo progresivamente. Se van quitando las puntitas. Se puede girar. A mí me gusta más girarlo bastante porque encuentro que si uno se queda intentando ahora de repente hacer esta parte bien. Se le vuelve a huevar la esfera. Entonces prefiero ir poco a poco. Bueno, está muy de lado. Aquí no se ve demasiado. A ver. Si movemos el invento. Como ven, cada vez que lo mueves, pues te sale una sombra diferente. Entonces se trata de trabajar eso, pero sin mucho profundizar. Ya hemos quitado una parte. Tener cuidadito con el contrapunto de no marcar demasiado. Mejor hacerse uno, si van a hacer mucho, es más profesional, lo que me he hecho yo. Que tenga ya incorporado un poco de goma eva. Algún acolchado. Cuanto más pequeñito mejor, yo lo que mejor resultado me ha dado ha sido un cepo grande y un punto pequeño. Hay gente que ya se hace los dos sistemas iguales, uno en cada lado, pero a mí eso me desequilibra mucho la esfera. Y por lo que he visto de gente antigua trabajando, sobre todo lo hacían con un cepo grande. Que capiese el 49% de la esfera que cupiese dentro. Y esa era la manera de trabajar. Hacer media esfera, darle la vuelta a hacer media esfera. Incluso sin contrapunto. Hacerlo más grande y meterlo directamente. Y creo que es mejor sistema que dos puntos pequeños. Porque dos puntos pequeños se te mueve de los dos lados. En cambio aquí está como muy fijo y muy centrado. Bien, seguimos. También supongo que han visto utilizar los formones como rascadores negativos para hacer las esferas. Se adaptan a la altura, que estén en el centro. Y van raspando con cuidadito. Al ser recto y plano, pues no tenemos el peligro de la gubia de clavar tanto y de hacer un surco nuevo. Simplemente va detectando donde está grande. Ahora vamos a ir. Vamos a ir. Y ya está. Bueno, ahora sigo sin el contrapunto, ya está bastante redonda y ya se encaja sin demasiados problemas en el cepo, siempre hay que trabajar con cuidado, pero bueno, depende de la madera también. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Si ven que no sale la esfera cuando la han apretado y han trabajado mucho con ella, un truco es, aparte de, el más radical es romper un poco, quitar un poco de cepo, pero dando golpes en el cepo hacia el cabezal del torno producimos el efecto contrario en la esfera. Ahora, sin dañarla, pues ha salido. Pues si le damos golpes podemos estropearla, ¿no? Entonces, el golpe aquí produce el efecto contrario. Eso sí que es un truco. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, cuando creemos que lo tenemos podemos mirar de medirlo y ya está. Si está más o menos bien, pues lijarlo, ¿no? Vamos a sacarlo. Esto es la testa, entonces mira la testa, girarla a 90 grados. Ahora girarla a 90 grados. Bueno, parece que sí que es difícil medir. Bien, si estamos ahí de 58,7, 58,6, 58,5, 6, 58,5. Vale, pues es dos décimas de milímetro la diferencia. O sea, ya puede estar bien. Bien, y entonces yo ya lijo. Aquí. Y ya está. Y ya está. Siempre se va viendo el trozo que te dejas cantar mucho en las esferas porque queda desigualado con el resto. Es cuestión de ir parando como ven todo el rato y ir cambiando de posición. Vemos un trozo que está mate pues a por él. Bueno. Bueno. Pues ya está para darle una terminación. También se puede utilizar, si no es una terminación suave, pues el cepo. Por ejemplo, gomalaca que se solapan muy bien las partes porque son muy finas. No recomiendo si van a barnizar grueso hacer una parte y luego la otra. Después de quedar demasiado la marca. Tenían que buscar una otra manera. Pero bueno, yo como lo que hago es suavecito, pues es muy fácil. Vamos a poner un poco de gomalaca. En la almohadilla. Nada. Unas gotitas. Mejor que no haya frascos por el torno que con la vibración. Saben que acaban en el suelo. Ya está a un lado. Esperamos tres minutos y hacemos el otro. Vale, ahora han pasado los tres minutos. Le damos la vuelta. Y más gomalaca. Se puede hacer con el torno en marcha, si son esferas más grandes. Lo primero, juntar. Ay, que me está costando ahí. Pero bueno. Y así, tres capitas por cada banda. Y quedará. Si queda una rayita, pues al girarla ya se arreglará. Como les digo, la gomalaca mejor no retocar mucho. Bueno, aquí dejo el tutorial. Saludos. Bueno. Le daré más capas, pero que vea que con un poquito ya... una capa de gomalaca ya brilla. Ya. 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 Ya.